a la provincia, lo que yo sí te puedo decir es que, te lo digo desde acá, tienen ese, el reino de la casta ¿no? digo, ¿qué sé yo? tenés a, no sé, a Marcelo Dorrego digo, es amigo de la reta es amigo del siniestro, o sea peor imposible, ¿sí? no sé, lo tenés a José Luis Lioja, digo, digo, es que ¿qué lo tienen? atornillado o sea, lo tienen atornillado o sea, digo, no sé digo, desde que tengo conciencia digo, digamos, ¿a qué hoja es San Juan? Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a tener un contacto en exclusiva, esta hora una comunicación con Javier Milei, quien es el precandidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei, Mario Fernández, los saluda desde Canal 8 en San Juan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, bueno, la novedad es, obviamente, consultarlo por lo que ha trascendido en estas últimas horas ha conseguido, manifestó haber conseguido los dólares para poder dolarizar la economía en caso de ganar las próximas elecciones Sí, efectivamente es así nosotros tenemos básicamente en este momento tres equipos en paralelo trabajando la cuestión de la dolarización que es el equipo, digamos que lidera Emilio Campos por un lado que por otro lado está el equipo, digamos de La Libertad Avanza y un tercer equipo yo creo que este equipo o sea, ha estado teniendo reuniones en distintos lugares de Estados Unidos y ha tenido una aprobación y una suerte de intención de acompañarnos en esto obviamente, digo en una situación donde nosotros también nos comprometemos a ordenar la macroeconomía y digamos y a poner las cuentas fiscales en orden Javier ¿Cuántos son los dólares que necesitamos para poder dolarizar la economía en este plan que usted propone? Mira hay distintas todo depende de la variante que utilices pero no nunca excede los 40.000 millones de dólares Siempre se ha hablado Javier al respecto de esta situación ¿Cuánto va a ser el valor del dólar en ese momento al momento de realizar la dolarización? Muchos se han dicho muchos números al respecto ¿Ustedes tienen una cifra más o menos aproximada de cuánto sería en ese cambio el proceso? A ver siempre se hace al valor de mercado el mercado el mercado es el contado colique es el que es libre ¿sí? Ese es el valor al que vos lo haces es decir vos creer yo tengo una pregunta si vos tuvieras que medir tu sueldo en dólares hoy vos lo medís al tipo de cambio oficial que es algún tipo de cambio donde no puedes comprar ningún dólar o lo vas a hacer al tipo de cambio paralelo que es a donde vos conseguís los dólares y la realidad es que todos lo hacemos en el blue bien exacto perfecto ese es el precio que vamos a usar siempre se usa el precio del mercado para hacerlo es decir todas esas mentiras que dicen los distintos políticos o sea a ver por ejemplo el señor siniestro jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires dice no va a ser en un momento es simple matemática y de repente dice que es 3.500 y de repente dice que es 4.000 matemática es un número solo no son 10 números distintos entonces un día te dicen 3.000 otro día 3.500 otro día 4.000 hay otros brutos que hablan de 11.000 de 10.000 no es siempre el tipo de cambio del mercado y te voy a dar una pista suponete que cualquiera de esos números disparatados que dicen tuviera razón ¿qué tendría que estar pasando con el mercado paralelo? si tendría que valer tanto y vale tan poco vos qué harías comprarías barato ¿o no? y todo sí y eso no está pasando por algo vale 500 y si pico ¿me entendés? o sea el rango según las operaciones que vos hagas se concila entre 510 y 540 pesos es el dólar de verdad ¿me comprendés? es decir no se va ni a 3.000 ni a 1.500 ni a 4.000 ni a 11.000 ¿por qué? porque no tiene sentido esos números y es más como nosotros estas operaciones las instrumentamos desde los activos que tiene el Banco Central que son títulos públicos que no tengan cotizaciones en este momento no tienen un determinado valor lo que vos te vas a dar cuenta es que ese precio de los bonos está arbitrado con el dólar y de hecho cuando vos compras contado con liqui ¿cómo lo hace el día de bonos? Javier lo traigo un poco al escenario provincial el próximo domingo vamos a tener elecciones acá en nuestra provincia ¿cuál es el análisis que usted hizo en los resultados que se consiguieron en las elecciones celebradas en el mes de mayo? mire lo que yo puedo decir digo nosotros no hemos participado o sea nosotros no estamos participando de esa contienda electoral porque no no bajamos a la provincia lo que yo sí te puedo decir es si te lo digo desde acá tienen ese el reino de la casta ¿no? digo ¿qué es eso? tenés a no sé a Marcelo Dorrego digo es amigo de la red es amigo del siniestro o sea peor imposible ¿sí? no sé lo tenés a José y Luis Gioja digo es que ¿qué lo tienen? atornillado o sea lo tienen atornillado o sea no sé desde que tengo conciencia veo digamos a Gioja y a San Juan y después digo por otro lado tenés al hermano de Luñaco o sea tenés a Rubén de Luñaco o sea hermano de quien de ser gobernador dale loco o sea es pura casta es decir vos no podés cambiar las cosas con lo mismo de siempre eso es lo que digo si vos me decís el mensaje que yo te estoy compradiendo es ese digo es pura casta es cómo vas al avión chiquen o pasta digo siempre es lo mismo hola Javier ahora Javier recién mencionaba algo que se ha dado en distintas provincias del país donde manifiestan no estar participando en ese tipo de elecciones que se han dado en distintas provincias pero a su vez en distintas provincias ocurre que hay gente que distintos candidatos que dicen estar en la línea de Javier Milei ¿qué es lo que ocurre allí? a ver te hago una pregunta o sea yo no tengo la suerte de conocerte en persona y supone que vos me decís ¿me comprendés? es decir está claro que va a haber gente que va a tratar de llevarse a su molino y sargentalizar algo que que de repente no es así es decir ¿por qué? porque acá intervienen otras cosas como los seres personales que quieren conseguir cosas y entonces se quieren aprovechar de la situación para sacar algún crédito ¿ha podido tener contacto con algunos de ellos que dicen que están tratando de aprovecharse este tipo de situaciones Javier manifestarle toda esta situación? a ver yo digamos vos fíjate yo hago caminatas voy a los lugares yo hice digamos un par de caminatas en San Juan pero el punto es el siguiente yo no hice ningún apoyo explícito no propuse ningún candidato o sea de vuelta después y después otra cosa que hacen es correrte siempre digo la política te corre con el tema de la foto yo tengo la pregunta ¿sabes cuántas es el pillado por día? y por lo que se ve en redes sociales hay muchas Javier y si hago cerca de 500 en este momento estoy almorzando y llevo más de 15 ¿me entiendes? o sea entonces el valor digamos que se le imputa o signa una foto es decir yo yo no tengo conciencia de todas las fotos que tengo voy a tener conciencia de 500 me merece hacer tarde para cruzar la avenida tarde 15 minutos me merece de todas las cosas que hice digo ¿qué es eso? sí serpil poder tener conmigo y ¿qué quiere que te diga? ¿me comprende lo que te digo? entiendo Javier le quiero agradecer por estos minutos sabíamos que tenía una agenda bastante apretada por esta hora poder mantener esta comunicación con Canal 8 con la edición del noticiero y darnos brindarnos todos estos detalles y también hablar un poco de esta noticia que usted había dado lo que se dio a conocer con respecto a la dolarización un placer haberlo tenido una hermosa noticia digamos porque estamos cada vez más cerca del fin de la inflación si ganamos las elecciones la libertad avanza a nivel nacional vamos a dolarizar y si termina la inflación mirá que buena noticia que te estamos dando gracias Mario un placer muchas gracias Javier chau chau bueno está allí el precandidato a presidente de la libertad avanza en exclusivo una comunicación telefónica parecía que estaba en un bar se cayó de fondo algo una bandeja dando vuelta bueno en exclusivo pudo hablar de la noticia que se dio a conocer en las últimas horas la dolarización de la economía que él propone recordemos y que muchos están criticando y que los